La semana pasada estuvimos representando a la Universidad Nacional de Río Cuarto en Guadalajara en ocasión de la sexta reunión de trabajo de los programas GIMA y MAGMA, que como ustedes saben, GIMA es el programa de movilidad estudiantil y MAGMA es el programa de movilidad de académicos y gestores, que nosotros este año implementamos por primera vez la movilidad. La reunión estuvo muy interesante, fueron dos días de trabajo intenso. Por otro lado, estos programas son programas que articulan universidades argentinas a través del CIN, es un acuerdo del CIN, así que somos todas universidades públicas. Y por el otro lado es la NUIES, en el caso de México, donde también hay universidades privadas. Participamos aproximadamente 26 o 27 universidades por país, o sea 26 o 27 argentinas y mexicanas. Se presentó un balance sobre encuestas que se habían hecho tantos a los que estamos en los espacios de cooperación internacional, como aquellos que han participado de la movilidad, tanto estudiantes como académicos y gestores. Y el balance es interesante, estas reuniones son necesarias, hay cosas que se pueden resolver más sencillo cuando nos juntamos a discutirlo. Aunque parezca extraño, hay aspectos institucionales que tenemos que discutirlos, porque son sistemas, estructuras universitarias y estructuras institucionales muy distintas, que tenemos la vocación de trabajar juntos. Entonces, para poder articular las cosas que sean necesarias a articular, hay que reunirse a trabajar. Específicamente en relación a los problemas con las movilidades de los alumnos, surgieron algunos aspectos referidos a la cantidad de materias exigidas en cada una de las instituciones en el marco de la movilidad y algunos requisitos como promedio mínimo o problemas administrativos como demoras en determinada documentación que hay a enviar. En relación a la movilidad académica, que tiene menos historia, además de nuestra universidad tiene menos historia, pero en general dentro del programa, hubieron algunos aspectos más vinculados a la inserción académica, sobre todo de los docentes que se movilizan entre las instituciones. Así que esos son los principales problemas, pero el balance ha sido muy bueno y creo que es un programa que está trabajando muy bien.